Muchísimas gracias, licenciado Dennis Andinos, compañeros en estudios, nos acompaña Chirly Banegas. Ha venido hasta las instalaciones de Hable Como Habla Televisión Digital preocupada. Su madre ha ingresado al hospital, escuela universitaria, con varios problemas, pero se ha complicado en este centro asistencial. ¿Qué es lo que tiene su mamá? Bueno, todavía no le han diagnosticado nada, simplemente ella venía con un dolor de cabeza, pero también se ha empeorado de la situación como ella venía. ¿Qué le dicen los médicos? Que ya no hay más tratamiento, que ya no tienen más tratamiento para ellas y necesito que realmente, que si pueden por lo menos colaborar con un tratamiento y aparte un examen en la cabeza que les están recomendando. Y se necesita el traslado de ella para otro lugar, ya que en el hospital no cuentan con ese tratamiento que necesiten la cabeza. ¿Pero ellos le dicen realmente que no saben qué es lo que tiene, que no se le puede atender a su mamá? Pues ellos realmente no dicen, simplemente nos dejan en angustia y nos tienen preocupados. ¿Y desde dónde vienen ustedes? Desde Teucuacenti. ¿Y han estado todos estos días en el hospital escuela? Sí, todos esos días, desde el lunes iniciamos, porque ya desde el domingo venía con el dolor de cabeza, pero de inmediatamente lo trajimos al hospital. ¿Ya han cotizado ustedes este examen? Lo cotizamos en alguna parte, pero está valorado en 4 mil empiras y realmente no contamos con ese dinero. Pero si le hacen este examen en el hospital escuela, ¿la atienden? Bueno, en el hospital escuela no se encuentra ese examen. No, pero si se lo hacen en la clínica privada, ¿los médicos del hospital escuela lo atienden? Sí, lo estarían atendiendo porque solamente es que sí se necesita un a domicilio, por lo menos, porque por el oxígeno de ella. Bueno, a todas aquellas personas de buen corazón que quieren ayudar a esta familia, ¿cuál es el nombre de su mamá y el número de teléfono donde pueden llamarle a usted? Bueno, mi mamá se llama Sagla Azucena Escoto Herrera y si usted gusta y le nace en su corazón poder darnos, o realmente si usted conoce a alguien que pueda hacer estos exámenes, que por favor nos puedan colaborar, pueden llamarnos al 9643-9018-9850-0039. Repetimos los números de teléfono. 9643-9018-9850-0039 Muchísimas gracias. Nosotros también hablaremos con el personal del hospital escuela universitario, con las autoridades para conocer más a fondo el caso que el día de hoy nos están denunciando y que están necesitando de poder realizarle un examen. Con esta información retornamos a Estudios Principales de Hable Como Habla Televisión Digital. Estudios Principales de Hable Como Habla Televisión Digital.